Lo que más me gustó de la guía son los emparejados y la sopa de letras. Hice un mensaje en que los niños y niñas para no salir de sus casas deben hacer sus tareas y ayudar a sus padres a hacer cualquier trabajo. También ayudar a hacer los caseres de sus casas. Aquí estoy yo haciendo mis trabajos, aquí ayudándole a mi papá a hacer cualquier trabajo y barriendo mi casa con mi mamá. Comunidades Protectoras, un proyecto binacional de ACNUR, ONU Mujeres y UNICEF en la frontera Colombia y Ecuador. Financiado por el Fondo de Consolidación de Paz de las Naciones Unidas.